¿Qué no, güey? Neta, no mames, no se vale, cabrón. Amanece y peinado. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo Almeida y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy voy a grabar un video que prácticamente es un día conmigo. Espero les guste y hoy sí es un día un poco lleno de actividades. Ahorita me voy a meter a bañar, voy a desayunar y les sigo explicando qué es lo que hago en mis días. ¿Qué onda, amigos? Pues ya salí de bañarme y de desayunar. Lo que hago después de eso es cepillarme mis dientitos y peinarme. Y ya, así es que ahorita les enseño cómo termino. Ay, mi pezóncito. Ya salí de bañarme y ya también estoy peinadito y todo porque hoy vamos a ir al nutriólogo. Después normalmente de hacer todo eso, pues voy al club o así, pero como hoy no me da tiempo de ir a hacer ejercicio, pues estoy editando el video que para ustedes fue el miércoles. Estoy editando una parte de ese video. Espero adelantarle bastantito para que ya mañana, porque el día que yo estoy grabando esto es martes. Entonces, para que mañana miércoles ya lo pueda subir y ustedes lo puedan ver. La neta, está muy bueno. Si tú no lo has visto, véelo a ver. Recetas de TikTok, parte 1, porque a lo mejor va a haber parte 2, no sé, pero bueno. Ahora, ahorita que me vaya al nutriólogo, les grabo y todo eso y a ver qué me dice, porque la verdad es que ya había bajado un poco de peso, pero otra vez estoy subiendo de nuevo. Entonces, a ver qué nos dice. Espero que sean buenas noticias. ¿Qué onda amigos? La verdad es que ya se me hizo un poquito tarde para ir al nutriólogo, así es que solo, es que no encontraba esta de hojita que es para poder, es como mi pase de mi aseguradora para el nutriólogo. Uy, me espante. Hace calor. Últimamente aquí en Toluca el calor está horrible. Así es que amigos, vamos directo para el nutriólogo. Les voy a grabar un poquito del caminito, así es que, vámonos. Pues amigos, ya llegué al nutriólogo, ya voy a subir. Es en el piso número 2, a ver qué me dice. Pues amigos, ya llegué, pero como no recuerdo el horario de mi cita, tengo que esperar. No sé cuánto tiempo, pero tengo que esperar. Qué onda amigos, pues no pude grabar nada ahí adentro del nutriólogo porque estuvo platicando conmigo y me preguntó varias cosas sobre mi estilo de vida, alimentación, etc. Pero ya aquí tengo todo, ahí dice pues mi masa muscular, cuánta grasa tengo, cómo dice, masa grasa corporal y masa muscular. Entonces, me dijo que obviamente sí tengo más grasa corporal, pero que tengo una masa muscular en un nivel un poco más arriba de lo normal o de una persona normal. Y esto me dijo que fue gracias a que, pues, estuve entrenando y cosas así en mi pasado. Entonces, que no me va a costar tanto trabajo como llegar al objetivo que quiero. Pero, pues, esperemos que ya, me dijo que mañana ya me mandaba mi dieta y todo eso. Y no queda de otra más que aplicarnos y seguir con el ejercicio. Que, por cierto, hoy no fui, pero mañana ya empiezo a retomar todo. Aunque, hoy no habría. O creo que sí, pero no me importa. Y que continúe este día, síganme acompañando en mi día. Ya, ahorita voy para mi casa porque tenemos que terminar de editar el video que se sube el, para ustedes, pues, ya subió el miércoles, pero para mí es mañana. Así es que, de regreso a la casa a seguir editando y después nos arreglamos para ir a la escuela. Pues, amigos, ahorita ya acabé de editar el video que tanto les he dicho, que seguro ya los tengo hartos. Y ya ahorita ya tengo que empezar a arreglar mis cosas para irme a la escuela. Porque, de hecho, mi amigo el que... Ah, pues, Brandon, el de Tierra de Maestro, si no han visto ese video, se los dejo aquí en una tarjetita. Me dijo que si podía llegar un poquito antes, porque vamos a ir a comprar un pastel de una amiga que el día de hoy es su cumpleaños. Entonces, ya me voy a apurar para arreglar todas mis cosas. También para comer y a irme con él, porque él esta semana me va a estar llevando a la escuelita. Entonces, les sigo grabando mi día. Amigos, ya vamos para la escuela. Porque necesitamos estudiar para esta vida. Para poder trabajar y ganar un sueldo digno. Así es que ya voy para la escuela, porque aparte, recuerden que tenemos que pasar por un pastel para nuestra amiga. Ahorita voy a ver a Brandon. Y ya nos vamos para la pastelería. Aún no me ha dicho en qué pastelería lo vamos a ir a comprar. Pero ya vamos en camino, que es lo bueno. Así es que ya comí, me lavé mis dientitos. Me eché un poco de loción para hueler rico. Porque ya saben, qué tal si me encuentro el futuro amor de mi vida. Uno nunca lo sabe. Ya vamos en camino. Bueno, ahorita vamos a ir a Brandon, como ya les dije. Y ya después del pastel, vamos a ir a la escuela. Y ahí en la escuela les presento a mis amiguitos. A ver si quieren salir en el video. ¿Por qué no, güey? Pues amigos, ya estamos aquí. A ver qué pastelito le van a pedir a Brandon. Yo estoy diciendo, amigos, que con unas galletitas de estas, pues ya está el tiro, ¿no? Pero pues... Esa dos no se ve buena. De chocolate, ¿no? Sí, igual ahí. Listo. Pues amigos, ya llegué con el buen Brank. Y aquí ya estamos en la pastelería. A ver qué pastel le está escogiendo para... Bueno, no él, porque le está preguntando a las amigas y todo eso. Y estamos esperando a ver cuál. Tengo unas ojeras enormes, ¿ya vieron? Es porque me la paso editando videos. No es cierto. Así es que ya ahorita vamos a ver qué pastel le compramos. Y nos vamos para la escuelita. Por fin, tomar una decisión. Nos vamos a llevar este pastelito. Aunque en sí yo no voy a estar porque la verdad es que creo que le caigo mal a esa niña. Pero pues ya uno tiene que estar haciendo esto, ¿no? ¿No le vas a llevar velita o algo así? ¿Por qué voy a llevar? Yo digo que una de estas, güey, que hacen soniditos. A mí una vez me llevaron una de estas azulito. Ay, ya, güey, voy a comprar lo que hice noche. Ya estamos aquí con el buen Branks, que ya escogimos un pastel. Ahí va. Ahorita se aplasta un poquito, pero así nada más poquito, no pasa nada. Así es que ya vamos directo para la escuela. Les grabo un poquito del camino para que sepan dónde estamos. Y si algún día lo quieren secuestrar o a mí, ya saben en dónde. Nada de colores, güey. ¿Qué no, güey? Neta, no, no se vale. ¿Por qué siempre haces eso? ¿Eh? Ahí traes tus botas. De cierto, amigo, son unas gotitas. Porque ayer fui al oftalmólogo y resulta que ya necesito lentes. Y aparte me dijo algo así que no sé qué cosa tengo que hacen que mis pestañas sean como medio grasosas. Y entonces que también eso no permite que logre ver bien. Y me recomendó estas gotitas, así es que ya me las estoy poniendo. Ahí les enseño cuando traiga mis lentecitos acá de investigador. Déjame ver por el pestejo. Ah, es que si no, voy a chocar porque no me lo dejo ver ahí. ¿A dónde vamos? Vamos a la escuela. Exacto, vamos a la escuela. Y ahí les presento a uno que otro amigo a ver si quieren salir en el video. Algunos se ponen medio... Medio sangrones y no quieren grabar. Así es que así el día de hoy está mi día. Espero lo estén disfrutando, espero se estén entreteniendo. Y nada, a seguir con esta vida. Porque no es fácil ser youtuber, ¿eh? Ya llegamos a la uni. No crean que ya es de noche, ¿eh? Es porque el estacionamiento de la universidad es como... ¿Subterráneo? No, no es subterráneo porque es el nivel de la calle. Bueno, ¿bajo de la escuela qué es, güey? Pero es que estamos al nivel de la calle. Pero si es ojo de la escuela, ¿qué es, güey? Bueno, ¿se podría decir que es subterráneo el estacionamiento? Lo primero que hacemos siempre llegando es ir al fumer. ¿Qué es el fumer? Es el lugar donde las personas van a echarse un cigarrito. Así es que yo creo que ahorita va a ser un problema estacionarnos porque está esa camioneta y está ahí un señor, pero le vale. Uy, no, no voy a bajar. O sea, ni de chiste, vean. Uy, no voy a bajar. Así es que ahorita nos vemos en el fumer, amigos. Bye. Pues ya estamos aquí en el fumer, amigos. Pero está solo. Así es que vamos a esperar a que vengan algunos amigos y se los presento. Ya me despeiné un poquito, pero no importa. Ahorita nos vemos. Este es mi salón, amiguitos. Ya llegué a mi salón. Este es mi barrio. Con el mesito aquí en mi linda mesita. ¿Qué quieres decir al respecto? Que no te hubiera tenido como compañero. Ese es mi promenio. Ellos son mis compañeritos de clase. Pues, amigos, nos cambiaron de saloncito. Y aquí está el buen Ivancin. Ivancin, ¿qué probabilidad hay de que te eches uno de estos, güey? Pero así, bien cabrón. Dele uno al tres. Ah, no, 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 no. Ah, sí, dele uno al tres. Uno, dos, tres, dos. ¿A qué p*** ahora tú? ¿Fuck? Uno, dos, tres, dos. Ah, dale. Uno, dos, tres, tres. ¡No! Antes de que vea el promenio. Se va a quemar el salón, güey. Pues así es mi día, amigos. Así vamos. Y no hay de otra más que poner atención por el momento. Así es que a darle. Amigos, Brandon acaba de clavarse una cartera. No, eso es mentiroso, güey. Ya la abriste y le sacaste todo el varo. No te hagas p*** de hijo. ¿Sabes qué, ciudad? Tiene agua y que baje y la tenga, yo. Amigos, aquí termina mi día. Ya terminó el horario de clases. Así es que es hora de regresar a casa. Aquí viene el buen Branks. ¿Qué tal estuvo tu día? Uy, hermoso. Me encanta la escuela. Vivo para mi escuela. Así es, amigos. Ha terminado el día. Otro día les enseñaré a mis amiguitos. Ya nos vamos para la casa. No puedo grabar casi aquí en la escuela porque mis clases son muy, muy pesadas. Y aparte solo tengo como 10 minutos entre cada clase. Entonces ya ni me dieron ganas de grabar. Muchísimas gracias por ver este video. ¿Algo que quieras decir? Pues síganos en Facebook y Twitter. Como arroba Rodri Alme. Ya por último, nada más queremos ver cuánto hacemos de 0 a 100 en esta camioneta. Así es que, a ver, préstame el celular porque con el mío estoy grabando. No me voy, permíteme. Así es que es una rectita que está bien. Vean, ya no hay carros porque obviamente tomamos nuestras precauciones y el gobierno nos dio permiso de hacer esto, obviamente. Así es que vamos a ver cuánto hacemos. Va, una, dos, tres. Ah, sí tarda un rato. Sí, güey. Es que hace rato tuvimos un carrito, era un I3, ¿no? Un I3. Un I3 DM, de esos eléctricos que decía que hacía de 0 a 100 como en 7 segundos. 7.3. 7.3 segundos exactamente. Y yo le dije que la camioneta hacía como, pues, unos 9 o unos 10, algo así. Y él creía que no, que hacía como menos. Porque, o sea, cuando aceleras a fondo sí se siente un buen jalón, ¿estás de acuerdo? Se siente un jalón. Entonces, por eso él pensó que, o sea, que llegábamos más rápido a los 100. Pero sí, esa es una calle muy cortita, ¿no? Ajá, también ese es el problema, que ya no nos dio tiempo bien. Entonces, yo digo que sí hace como unos 10 segunditos, algo así. Ahí luego lo calamos. Un día vamos a echar unas carreritas del Branks y yo. Bueno, es que no sé, a lo mejor sí me ganan. En el turboyeta. Y pues él en esa troquita. Y a ver cómo salen las cosas. Entonces, también voy a grabar un video de mi primer jale con un amigo que se llama Vic. Que igual ya me dijo que se va a animar a empezar a hacer videos, pero le falta confianza, le falta confianza. Y yo creo que mi primer video va a ser de carros, va a ser del jale del Yetita. Contra, él tiene un vieron. Igual jala. Entonces, pues, vamos a ver qué onda. De nuevo, amigos, muchísimas gracias por ver este video. ¡Ay, ay! Perdón. Ya nos vamos a dormir. Y pues, que tengan un bonito día. Nos vemos en el próximo video. Bye.